Muy buenas a todos gente, sean una vez más bienvenidos a Acuarios Plantados en Casa El día de hoy vamos a hacer seguimiento al acuario nano plantado Ya son dos meses y medio, así que vamos a mirar como va Empecemos por el sustrato, acuérdense que tenemos sustrato de fondo tierra negra Y para sellarlo, tierra de río de granulometría pequeña En cuanto a plantas, tenemos esta hidrófila, no sé si sea pinacitida Estoy dejándola ahí que crezca, tenemos ya de atrás, ahí en primer plano Un poquito de cola de zorro, es un brote pequeñito, estoy dejando que crezcan Aquí tengo Lilaeopsis brasilensis, sí, es una planta tapizante de bajos requerimientos Es un brotecito pequeño, estoy esperando a ver, ahí se ve que está empezando a tirar brotes Esperemos a que se dé bien En la parte de atrás tenemos las, las qué, las criptocorines, sí Se ven un poquito pachuchas, están un poquito mortisqueadas Aquí por este lado también tengo criptocorines Y el gran protagonista es el tronco, recuerda que lo habíamos plantado con musgo Y así va, esta es la base Y así va el musgo En donde tiene más luz, obviamente el musgo está mejor Donde más le llega luz, aquí abajo, y está un poco, le está costando un poco más crecer Pero igualmente, está creciendo Y así va el musgo 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 Pero en general, se ve muy bien el musgo Así está todas al bajado En cuanto a peces tenemos guppis Tenemos esta hembra de lumbos negra ¿Ven? Ya hizo una puesta Ya por ahí se ven los guppis mismos Ahí está el lumbos Y tenemos un guppi macho Que es este que está ahí Se la pasa junto a la hembra Lo que estoy haciendo es mezclar la raza Para sacar una hibridación macho O como te dije, una línea mía A ver que color saca Ahí está, se ve con otra hembra Ahí está el macho con la mezcla grande En cuanto a iluminación Recuerden que tenemos dos tubos leds Muy básicos De los que se sumergen De los que venden con los kits Y un filtro resum 200 ¿Qué? 2001 En general va todo muy bien Si Como me hicieron una puesta La hembra de guppis Esta hembra de guppis Se ve muy bonita Esta gordita Ahí se ve muy pequeño Esta es Se ve muy bonita Esta bien el acuario No agoté Lo único que hago es añadir El agua faltante Cuando Por la que se gasta por evaporación Lo único que hago es añadir el agua faltante No olviden Dejar un comentario Para darme más consejos Está lleno de caracoles Eso sí Bastantes Por el suplemento de calcio Que les había echado Y En general va muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Se ve Muy bien Se ve mucho Está muy chiquito Está muy chiquito En general va todo muy bien Me gusta como se ve el acuario A mi modo Se ve muy muy natural Así se ve Así se ve Esperemos a que la La Lilea Oxys Empiece a tirar Y la Hidrofila Que no la tengo bien identificada Empiece a tirar más brotes A ver qué tal No olviden Suscribirse Y dejar un comentario Para más Muchas gracias Y nos vemos en otra ocasión